Abusadora, mata a hombres, no me dejes, ay no me dejes tantos golpes, mujer Ay mi madre, mami, pero no te quille, dime te va desde que te quille ahora Pero mami, pero no te quille, dime te va desde que te quille ahora Mami, no te va desde que te quille ahora Que lo que quieras es joderte, que yo lo que quiero es que tú me tome los dientes Tengo algo muy presente, que lo sepa el presidente Vámonos pa' la casa, no me dejes antes de la gente Mami, pero no te quille, dime te va desde que te quille ahora Pero mami, pero no te quille, dime te va desde que te quille ahora Si te quille ahora, te quille ahora, te quille ahora El que te quille ahora, el que te quille ahora, el que te quille ahora T I M P P E T I P E T H I T I M T I T I M P P P E T R U M P E T I E Y oye Jacinto, iba calado, no se deje de dar golpes de las mujeres que eso no es fácil, yeah. I need your music, Kylito Way, con Crazy Design, y ya tú sabes qué es lo que es. Están Macho Records, y ya tú sabes qué es lo que es, qué es lo que es, el palo musical, le pinto, la jefa.